¿Cómo están mis amigos? En esta ocasión te dejo aquí el video de cómo instalar los mandos al volante de un Aveo Emotion para los radio Android. Entonces aquí vemos que tiene estos cables, estos dos cables, café con blanco, debemos pelarle los dos cables, unirle los dos y conectar hacia un cable negativo o tierra del chasis. Entonces ahí ya tenemos estos dos primeros cables y en el otro socket original de la radio anterior tenemos este cablecito, miren aquí este cable azul, el azul va a ir conectado, el único cable azul que encontramos ahí va a ir conectado al K1 o puede también conectarle al K2. Y ahora para configurar los mandos al volante lo único que tenemos es que presionar es ingresarnos a las aplicaciones y buscar configuraciones del vehículo que tenemos aquí. Y aquí ya nos va a salir todas las especificaciones en general, entonces vamos a ingresar aquí a ingresar a interfaz de configuración de SWC. Entonces aquí ya nos despliega los íconos para programar los mandos hacia el volante, por ejemplo debemos presionar ahí en la pantalla y programar de igual manera acá en el volante, en los mandos y eso vamos a hacer con cada uno de los íconos que necesitemos. Y es así como lo puedes realizar, espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte y dale like para seguir subiendo más contenido, nos vemos en un próximo video, chau chau.